Pareciera que son niños trabajando en parcelas agrícolas. Los estudiantes del centro escolar Leopoldo Mayen Torres en Jujutla, Huachapán, el patio de la escuela, lo han convertido en un campo de cultivo. Este programa ha traído un buen resultado porque los niños, los padres y los maestros se involucran trabajando en él directamente. El maestro Adalberto es uno de los que ha fusionado las materias en el cultivo. Ahora los niños también reciben las clases de manera más dinámica y productiva. En primer lugar a ponerle nombre que escribieran en segundo grado, que escribieran berenjena. La palabra berenjena no hallaban con qué letra escribirla. Hay que ir al diccionario. En cuanto a matemática hay círculos, hay triángulos, hay rectángulos, están las medidas. Para los alumnos agricultores, pasar las horas en el huerto se ha vuelto una experiencia más en la educación y al mismo tiempo conocer más sobre el cuido y cómo tener una cosecha más abundante. Las tardes que tal vez no tengo que hacer en mi casa, me vengo aquí en las tardes a trabajar, podemos ver el tomate, lo acabamos de poner los ductores para que él crezca bien, firme y todo. Todo sembrador espera ver el fruto de su cosecha. Acá podemos ver cómo los rábanos están listos para ser utilizados en la alimentación escolar de los mismos alumnos de la institución. Lo hemos puesto en práctica llevando este alimento allá a la cocina, en el momento que las madres están cocinando, valga la redundancia. Entonces los niños y niñas se han adaptado a ese tipo de alimentos. Para los maestros, este programa no solo ayuda al crecimiento físico y mental de los estudiantes, sino que también los está motivando a poner en práctica este método en cada uno de sus hogares. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Enrique López.